Música Y que onda gente de Youtube como estan? Espero que estén bastante bien Ya saben que mi nombre es War Cesar Y pues bueno gente vamos a comenzar con uno de nuestros Primeros videos del año Ya habrán visto Top de clips de WinsyPros Que subí a mi canal que prácticamente es el Primer video del año pero bueno vamos a Comenzar con una nueva sección Dentro de mi canal y esta vez vamos a agregar La sección de opinión Personal Sobre ciertos Productos, ciertos juegos, etc Esto va a ser un poquito Diferente a la review porque yo daré Mis puntos de vista, mientras que En la review siempre destaco Cada una de las Partes de las cosas de los juegos Que llame mas la atención al público Casado, aquí hablare mas que nada de Mi opinión y esta vez el primer video Que habrá esta nueva sección Vamos a comenzar con Mi opinión sobre la Xbox One S Y este video también cierra Todos los videos que he subido sobre la Xbox One S Las comparaciones que he tenido con la Xbox 360 La Xbox One original Etcétera, etcétera Que también les dejo aquí arriba en las tarjetas Para que puedan ver esos videos Antes de que vean mi opinión personal Uno de los primeros puntos que quiero Hacer aclarar en mi opinión Es que esta consola al menos para el mercado mexicano Y latinoamericano Mi parecer Llegó con un excelente precio Veníamos de la consola Xbox One Original de 8500 pesos mexicanos Ahora bajó a lo que es De De 6000 a 7000 pesos mexicanos Que hasta se puede encontrar un poco mas barata Con los descuentos que Que hay De por si en las tiendas Entonces yo creo que el precio De esta consola Esta bastante Bastante bien El que hay en las tiendas Hasta el de El sugerido Por así decirlo También esta bastante bien 7000 7000 8000 pesos esta bien 8000 por la versión De un tera Que eso valía Lo de 500 GB Y Y con lo que subió Lo del dólar Pues bueno También creo que esta bastante bien El precio Ya que el dólar ha subido Y no se vio tan afectado Al menos en las consolas Xbox One S Y bueno yo Yo siento que es algo característico Porque elevó mucho las ventas De Microsoft Pero aunque Playstation le siga ganando Yo Yo se que Xbox es Prácticamente territorio De mucho de latinoamericano Mucho de latinoamericano Compró esta consola Y yo creo que esta bastante bien Que Pues bueno Se tomen diferentes Productos De esta marca En lo que es el mercado mexicano Y latinoamericano Y que bueno Viene con un muy buen precio Esta consola Al entrar a estas zonas Y bueno Dentro de los planes De Microsoft Como sabrán Esta consola Salió En agosto Para Estados Unidos En noviembre Para México Y no se si ha salido En algunas tiendas Latinoamericanas Ya Y Como sabrán Esta consola Es una versión mejorada De la versión Original de Xbox One Que también Eso tiene mucho que ver Es una versión mejorada Que Capacita como Rendimiento Estabilidad Diseño También algo de resolución Aunque En mi opinión No se nota Bastante gente He probado Lo que es Gears of War Halo 5 Call of Duty Algunos juegos de historia Y no se nota La diferencia de resolución Yo juego esta Juego esta consola En una pantalla 1080p No es 4K Entonces bueno Aquí también les contesto Y les había contestado En la reseña y review De la consola Que Esta consola No necesariamente Necesitas una televisión 4K Para poderla correr Puedes correr hasta Con un 720 Un monitor de antes Un 720 1080 Hasta 4K Lo que pasa con el 4K Es que vas a poder disfrutar Lo que es Netflix y YouTube Contenidos en 4K Mientras que los juegos Se van a reescalar A esa resolución Y viene bastante bien Que los rescale Y no los veas Tan feos Porque Un transito Cuando pasamos De la escala 4.3 A la 16.9 Que algunos juegos En pantallas Ya más Este Como les puedo decir Que la base Es más grande Más como un rectángulo Que un cuadrado Se vean Horribles los juegos Y que es lo que hace El rescalado de 4K Que se ajuste La imagen bien A una pantalla de 4K Con su resolución Que es 4 veces La de 1080p Lo cual Esto me parece Bastante bien Que lo haga Con cualquier juego Puede ser exclusivo O no exclusivo Y que no necesariamente Necesites una pantalla De ese tipo Para poder disfrutar De los juegos De Microsoft No exclusivas Y multiplataformas Muchos preguntan Que en comparación A la Project Scorpio Que estaría Anunciarse en E3 Aunque Microsoft Este Ya dijo Un comunicado Que tal vez No piensen Anunciarla Yo creo que esto Se ve más que nada En la Nintendo Switch Que la verdad Está bastante Bastante bien Déjenme decirles Pero Bueno Esperemos que La anuncien En este 3 Y que Veremos Que tal Están sus planes De lanzamiento De esta consola La consola De Project Scorpio Está Próximo A lanzarse En Este En invierno De este año 2017 Y bueno Vamos a ver Que características Ofrece En su comparación A esta No habría Ninguna comparación Ya que la Exus One S No ofrece Ningún rendimiento Más allá De la versión Original Mientras que La Project Scorpio Si ofrecería Más rendimiento Como habríamos visto En la Revisión No pasó De 0.2 Teraflops O sea No es nada De rendimiento Mientras que En la Project Scorpio Aumentará Lo que serán Unos 5 Teraflops Yo creo Entonces Bueno En potencia Si te compras Esta consola Por potencia No vas a Adquirir nada Si quieres una consola Por potencia Mejor espérate Project Scorpio O cómprate Un PC de gama alta ¿No? Ya para De una vez Irte a la segura Más que nada Y por último En mi opinión Porque aquí No estoy repasando Puntos de características Ni nada ¿Para qué va dirigida Esta consola La Exus One S La Exus One S Va dirigida A un público Que no tiene Que no tiene Lo que es La consola Prácticamente Si tú ya tienes Una consola Exus One Normal De un Tera De 500 GB Yo te recomiendo Que mejor Te esperes Porque Project Scorpio A lo mejor Te puede llamar La atención A lo mejor No Entonces Por eso Te pido Que te esperes Si eres Si eres un usuario Que ya tienes Una consola Espérate Si no tienes Una consola Y eres De Wii U O de Playstation Y quieras adquirir Una consola Xbox One Lo mejor Lo mejor Es que adquieres De una vez La versión S Ya que viene Muy Está muy bueno El diseño Características Mejoras Que incluye Respecto a la versión Anterior Está muy bien Si no tienes Una consola Compra En Exus One S Si ya tienes Una Y te quieres Comprar En Exus One S Pues bueno Ya que era Criterio tuyo Pero yo te recomendaría Que no Porque Prácticamente No cambia En nada Lo único Que vas a notar A lo mejor Es el diseño De la consola Ya todo Internamente Sigue siendo Lo mismo No hay velocidad De abrir No hay potencia Gráfica No hay nada Entonces Mi opinión Es esa Si eres un Usuario Que ya tienes Una Exus One Normal No te compres La Exus One S Mejor espérate La Probe de Scorpio Si ves que te llaman La atención Y el precio Está razonable Pues bueno La adquieres Si no Pues ahora Si te compras La Exus One S Otra idea Sería que Pudieras vender Tu consola Exus One Normal Y comprarte La Exus One S Eso también Sería válido Pero si eres Un usuario Que no tiene Y eres de otra Plataforma PC Playstation 4 Wii U Y quieres acceder Esta consola Te la recomiendo La verdad Está muy muy buena Esta consola Y ahorita El catálogo De los juegos De Exus One Ha crecido bastante Yo creo Aunque bueno Por ahí se ha visto La cancelación De Scalebound Un gran título Que también Yo esperaba un poco Pero pues bueno Ya veremos a ver Que juegos anuncia Xbox en el E3 De este año Y pues bueno gente Creo que eso será todo Por parte de mi opinión De esta consola Es una consola Muy muy buena Pero que pues bueno Tiene ciertas restricciones Al momento de adquirirla Porque por ejemplo No le va nada de potencial A los juegos Etcétera Etcétera Y también bueno Si eres un usuario nuevo En el mundo de Xbox También te la recomiendo Bastante bien Aunque ya pasaron Estas fechas de navidades Y que este sería El último video Sobre hablando La Xbox One Hablando sobre La Xbox One La consola O sea No sé La verdad La consola está muy buena Como una recomendación Porque ya saben Yo no recomiendo Cosas que a mi no me gusten Y nunca lo haré Entonces pues bueno Yo creo que Es bastante bien Que vean así Los puntos de vista De una persona Y aparte Hay más youtubers Que han subido Sus opiniones Pueden ver varias Y a ver si se la pueden comprar Si no les hace fase Todos Este Tienen derecho ¿No? De opinar Y Y de creer Lo que quieran creer ¿No? Si no te gusta Pues ahora No la compres Y listo ¿No? Sigue con tus consolas Favoritas Y ese sería el caso ¿No? Y como ya saben Bueno pues dejen ahí abajo Su opinión Que opinan Como ya había mencionado Dele un gran like A este video Para que Siga Ahora si que Esta serie Porque voy a traer Muchos videos Hablando sobre opiniones Sobre microtransacciones Exos One Scorpio O Proyge Scorpio Y etcétera Muchas cosas De mis opiniones Porque han visto Que en mis streams He dado mis opiniones Pero a veces No está toda la gente ¿No? Entonces pues bueno Aquí ya voy a dar Mi opinión concreta Y que ya saben Que yo siempre las doy Sinceramente Y nunca voy a Nunca voy a ¿Cómo se dice? Nunca voy a A aceptar O a recomendar algo Que a mí nunca me guste ¿No? Y pues bueno gente Ya saben que Mi nombre es César Y nos vemos Hasta la siguiente Bye Bye ¡Gracias!